Hola amigos, mi nombre es Raizel Pérez, soy cantante de la Chally Big Bang de la Universidad Veracruzana y hoy estoy aquí para traerles un poco de arte al interior de sus casas con una cápsula para que conozcan un poquito de esa agrupación legendaria, la vieja trova santiaguera La vieja trova santiaguera nació en 1994, conformada por 5 veteranos músicos ya jubilados de sus respectivas agrupaciones pero que querían seguir tocando Amado Machado, en Las Maracas, el mayor del grupo, nacido en 1912 viejo integrante del Cuarteto Patria y la estudiantina invasora Aristóteles Limonta, contrabajista, que aprendió de Compay II y luego perteneció a varias orquestas trabajo que compaginaba con la albañilería Pancho Covas, guitarra y segunda voz, también albañil y músico de oído, que empezó tocando en una flota de autobuses Reinaldo y el resuelo, voz y tres, el menor del grupo y de 11 hermanos con tradición musical, fundador del Cuarteto Patria y del dúo Los Compadres y por último Reinaldo Crea, voz y claves, que empezó como panadero y trabajador en el ferrocarril y también integrante de la estudiantina invasora Estos cinco músicos formaban un equipo muy bien estructurado que, en su quehacer, resumieron casi casi la tradición musical de todo el oriente de Cuba Se paseaban por el mundo como un escuadrón de dinosaurios, lentamente, con pasos cortos pero firmes con la mirada alta, vestidos de blanco y charol salvando todos los obstáculos a su paso Las escaleras del hotel, las puertas del taxi, los bordillos de las aceras, los marcos de las puertas Estos cinco músicos, miembros de la vieja trova santiaguera son de esos cubanos ilustres que ya están en peligro de extinción Dominan el son, ese género vocal e instrumental bailable que funde elementos de la música africana y española sobre todo bantú, para crear un estilo único y, por cierto, muy cubano También la rumba, el bolero, la huarache, el danzón, la habanera la criolla, el guaguancó, el danzonete La verdad es que las viejas trovas santiaguera fueron un prodigio de conocimiento musical y de vitalidad artística fueron una enciclopedia de la música del Caribe y un orgullo de todos los cubanos En resumen, fueron una leyenda En febrero del año 1994 la vieja trova santiaguera grabó su primer disco que llevó el nombre del grupo y que se presentó en Madrid el 23 de junio en la Casa de las Américas Primer disco, Vieja trova santiaguera, año 1994 Segundo disco, Gusto y sabor, 1995 Tercer disco, Hotel Asturias, año 1996 El 6 de septiembre de 1996, en el Conde Duque Amado Machado, a sus casi 85 años de edad era el más grande del grupo Colgaba, ahora sí, sus maracas Pues su estado físico no le permitía mantener el ritmo infernal de las giras europeas A partir de esa fecha lo reemplazaría Ricardo de los Santos alias Ricardito Durante sus giras del año 97 la productora de cine Scorpion estuvo rodando una película sobre la vieja trova santiaguera una coproducción anglo-holandesa llamada Lágrimas Negras que se estrenó en Rotterdam el día 23 de octubre del mismo año La vieja trova santiaguera cambió de empresa discográfica para su cuarto LP después de tres discos con el sello independiente Nube Negra que les descubrió para Europa y España este disco se llamó La Manigua su cuarto disco y fue editado por el sello Virgen continuó el disco Dominó el año 2000 y para cerrar esta carrera maravillosa El Balcón de la Dios o el último de sus discos del año 2002 Alguien puede pensar que Armando, Aristóteles, Pancho y los dos Reinaldos crecieron de manera salvaje pero tardíos como el olor del mango maduro y la hoja seca del tabaco y eso no es del todo cierto ahora ya se habrían convertido en estrellas mucho antes la verdad ya eran leyendas fueron el corazón y el alma de la música cubana fueron el canto y el tiempo fueron y son y seguirán siendo la vieja trova santiaguera nacieron en Santiago de Cuba Santiago de Cuba también nació el tráfico de esclavos africanos el movimiento independentista del antepasado siglo la semilla revolucionaria contra la dictadura de Batista y por supuesto la música tradicional cubana en Santiago está enterrado José Martí el mártir de la independencia y en Santiago nacieron Armando Aristóteles y el resuelo y Reinaldo Crea apóstoles del son la huaracha y el bolero a estos monumentos monumentos de la música cubana se les podía encontrar cualquier día tomando una cerveza en el número 208 de la calle Heredia ese garito diminuto con una pequeña habitación para conciertos un bar o una mesa y un patio gris esto que se llama la casa de la trova que también pasa por ser el lugar más vivaracho de toda Cuba entre sus desconchadas paredes han bebido y cantado los mejores músicos del Caribe de sus paredes cerrumbrosas colgan fotos de viejas glorias del son de diferentes marcas de ron de compay segundo y como no de ellos mismos de la vieja trova santiaguera el éxito sin embargo no los cambió siempre con sus culitos sus roncitos y de vez en cuando algo de sabor fueron los más grandes y sobre todo los más auténticos fueron los mismos amigos cantaban las mismas canciones las mismas vivieron en las mismas casas y casi siempre contaban las mismas historias cuando tenían que esperar para entrar a cualquier plató de televisión deleitaban la espera con boleros rumbas y guarachas si eras chica y tu nombre coincidía con algún tema famoso prepárate si te llamaba Rosa te salían con alguna canción de Agustín Lara si te llamaba Yolanda por supuesto te salían con algo de Pablo Miranés y es que estos cinco caballeros llevan a gala esto de ser trovadores seguramente los últimos de este siglo los niños como se autodenominan han sido y son todo un ejemplo para todos los que nos movemos en el campo de la música su saber estar su profesionalidad y su carisma lo convierten en una especie de filósofos caribeños que intentaron ser coherentes con una forma de vida que les ha llevado a ser reconocidos internacionalmente después de ser jubilados después de haber tenido una carrera y una vida de éxito su pasión por supuesto fue la música y la gente que quisieron fueron agradecidos y verdaderamente entrañables para ello como dato curioso los horarios de las comidas eran sagrados y las siestas de obligado cumplimiento viajaban durmiendo por todas las giras que tuvieron en Europa en esos trenes quizás recordando que algunos fueron ferroviarios otros recuerden que fueron albañiles carpinteros o trabajadores de comercio cuando actuaban en cualquier rincón del mundo intentaban hacer las presentaciones en el idioma correspondiente les gustaba especialmente recorrer las ciudades y visitar esos lugares que forman parte de sus recuerdos posteriores en Sevilla se fueron a visitar la tumba de Antonio Machín en Londres fueron a dar un paseo hasta encontrar la estatua de Carlos Mars así fueron estos trovadores del siglo pasado fueron grandes generosos sacrificados sinceros entrañables honestos dignos también malhumorados y rebeldes ya nos vamos a despedir pero no sin antes comentarles este concepto que ellos nos dejaron como legado decían la música es el alma de los pueblos y es responsabilidad de los músicos veteranos como nosotros que los estilos originales de cada país no se pierdan no dejen jamás de ser originales de estar llenos de mensajes de tener sabor de ser bailables sabemos que estamos haciendo música del siglo pasado pero también sabemos que el próximo siglo seguiremos haciendo esta misma música eso decían orgullosos que el éxito que el éxito de toda su discografía y de su arte se basó en una sola cosa la autenticidad estos fueron los señores de la vieja trova santiaguera yo soy Raizel Pérez y espero verlos en una próxima cápsula mientras ese día llega les quiero mandar a todos ustedes un fuerte abrazo de mi parte cuídense mucho nos vemos pronto gracias